Lo más importante es mejorar los sueldos, yo creo, el tema de las personas que tienen bajos pensiones, que generalmente son los adultos mayores. La pensión para gente de la tercera edad, para todo, o sea, para inválido, para todo, y la salud, que eso es una de las cosas más fundamentales que tenemos que tener en este momento. El gobierno sabe y debe dar su brazo a torcer por eso, y por eso es que la gente está haciendo lo que está haciendo. Todos esos cambios no se pueden realizar así, entonces primero hay que cambiar la mentalidad de que para poder realizar cambios hay que calmarse un poco, porque la FP, claro, quizás tiene sus fallas, pero tampoco es que se podría sacar, yo no creo que la solución sea sacarla, sino que rediseñarla. ¡Gracias!